Buenos días a todos, bienvenidos a esta cabalgata. Vamos a iniciarla con la bendición del cabalgante que dice lo siguiente. Dios Todopoderoso, te pido que me acompañes en esta cabalgata. Sé tú el guía de mi sendero para que regrese con bien. Del lado de los míos que me esperan con amelo. San Miguel Arcángel, patrono de Uriangeto, líbranos de la perversidad y de las hechanzas del enemigo. Sé también nuestro acompañante y protector de nuestro camino. Que todos los ciletes cabalemos en armonía, disfrutando nuestra cabalgadura con mucha paz y alegría. Señor, ya que nos diste licencia para montar caballo, ven y monta con nosotros. Enancas para estar siempre bien protegidos. Y si algo nos llegara a pasar, que tú así lo quisieras, solo te pido, Señor, que me invites a cabalgar en tus inmensas praderas. Así sea, vamos a rezar, a rezarle un responsorio a Juan Alcántara, que el año pasado tuvo una desgracia y que el Señor lo tenga ya, posando de su presencia. Dale, Señor, el eterno descanso. Descanse en paz. Felicidades pues a todos y que les vaya muy bien, con un feliz viaje y feliz llegada para que San Miguel Arcángel los acompañe de verdad y los saluden en su peregrinación. Felicidades a todos. Voy a pasar para ponerles el agua para que Dios los bendiga de verdad. Gracias. 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 ¡Ánimo, ánimo! Ánimo, ánimo! Ánimo, ánimo! Ánimo, ánimo! Ánimo, ánimo, ánimo! Ánimo, ánimo, primo! Se le quiere refrescar el pinche caballo, échale! Sí. Bueno, ahorita nos encontramos aquí en rumbo al charco. Ya por ahí va la cabalgata. Ánimo, ánimo, buen día, échale! Ótimo, ánimo, árboles. Y auchi, chacaudi! Ánimo, á Ñalo, piñe! Á filmos, ánimo, tarde. Ánimo, ánimo! Vamos para arriba, miren. Ya andamos aquí en el cerro yaали para rumbo al charco. Ánimo! Á religions, ánimo! Ángeles, ángeles! ángeles, ángeles. Ángeles! Ángeles. Ángeles, ángeles! ya se empieza a ver la gente muy padre experiencia como les comento por aquí les voy a estar dejando videos de de como se vive la cabalgata ánimo 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 arriba Uriangato arriba Uriangato se miran todos los caballos me cayó uno así, ya me acordé seguimos disfrutando de la cabalgata que bonito lugar la verdad, gran experiencia buenas tardes Animo ánimo primo ráncho los villagomés ráncho los villagomés ráncho los villagomés vayda ¡Adiós, ánimo! 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 ¡Ahí va la cabalgata rumbo al charco! ¡Adiós, ánimo! 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 ¡Adiós! ¡Adiós, ánimo! 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 ¡A vermí, ánimo! ¡Adiós, ánimo! ¡Adiós, ánimo! ¡Adiós, ánimo! Y pelos que voy pasando y sabes dónde estar ¿Por qué de las caras pegando, diga despeando el salvario y voy a hacer a mi lado? ¿Por qué seguiré buscando por las de las tierras que me llevan? ¿Por qué seguiré buscando por las de las tierras que me llevan? ¿Por qué seguiré buscando por las de las tierras que me llevan? ¿Vale? una pequeña cabalgata en el cerro esta bien secando ahi va sera? ahi va con razón caería en 4x4 andamos en caballo para la gente que no conoce o no sabia como era una cabalgata en el cerro pues aqui se las estoy mostrando caminos llenos de piedra entre los arboles si no decir literalmente entre el cerro ahi le doy las gracias a mi Vector que nos echó la mano para andar en la cuatrimoto si no el no ha sido posible asi son los caminos donde recorre la cabalgata ahi como les comentaba a nuestros antipatronos amiguales estos son los caminos donde pasan para toda la gente que desconocía o tenga la inquietude como eran los caminos que andaban los cabalgantes aqui los voy a estar mostrando ahi la estan librando va a llegar sin agua pero si la librando chele primo chele primo chele primo que andamos en la pinche cabalgata no que no se puede el moto dice aquel claro que se puede jajaja en esta cabalgata vienen otras 2 o 4 motos mas viviendo la experiencia al 100 aqui con los cabalgantes sin lugar una experiencia increíble por ahi les doy las gracias a todos los que me apoyaron joseca marena, juan y cubenal por ahi les doy las gracias sin ellos no sera posible esto por aqui seguimos con el video de la cabalgata ojala que ustedes sientan de su agrado siempre traiendo las mejores tomas por aqui se los voy a mostrar aqui seguimos con la cabalgata por ahi el amigo se va a volar la cerca en la 4 motos asi es como se vive al 100 en la cabalgata de aqui gran gato chele chele primo hasta la cerca nos volamos como los caballos y ahi se mira toda la hilera de caballos que se van a venir a pasar por aqui seguimos con el video ojala que este siendo de su agrado estamos grabando todo el recorrido de esta cabalgata bueno pues aqui seguimos en la cabalgata estamos en pleno cerro mira mas que bonitos paisajes que se ven allá al fondo aqui seguimos grabando todo el recorrido de lo que fue esta bonita cabalgata esta bonita ahora si tenemos asientos bien aqui si esta bonita 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 y tambien venimos al fondo esta bonita estale 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 Seguimos en la cama al gata ¡Ánimo, ánimo! ¡Saludos! ¡Chale, go! ¡Chale! ¡Ánimo, ánimo! ¡Chale! ¡Ánimo, ánimo! Aquí nos vamos a adelantar un poquito a la cabalgata Para que anden el camino Así es como ellos andan entre el cerro y los caballos Para la gente que les conocía como era una cabalgata Aquí les vamos a estar dejando el video completo del recorrido que hicieron ellos Además, a lo pronto, qué hermosos paisajes hay aquí Ahí los está aguantando Vean, 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 ¿cuándo agarran? Ahí en la cabalgata he visto bastante niños en el transcurso de todo el recorrido Por ahí los felicito para que sigan con estas tradiciones Ya que los niños son los que van a seguir con las tradiciones que tenemos al día de hoy Y es que es mejor inculcarles algo bueno Por ahí seguimos el recorrido de esta bonita cabalgata Acabamos el cerro y el recorrido Ojalá que ustedes sienten de su área Ya matan poco, chale ¡Vamos, ya vamos! No hay animado, chela ahí, no te apacó Ahí va, ahí va No, no la llevamos también, ya todos los arrieros, llevamos para mí mismo Anima, anima, chela, chela Anima, anima, chela, chela Anima, anima, chela Anima, chela Anima, chela Anima, chela Chela, chela Chela, chela Chela, chela, chela Chela, chela Chela, chela Chela, chela Chela Chela, chela 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 Chela, chela 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!